PipeLeak reportado y no sé si la tengo elegida es importantísimo porque no tengo suficientes profesionales en la tierra que quieran venir esto ya lo estoy haciendo que es importante para mí también que se vayan haciendo los los drones voladores que ya vi que funcionaban bastante bien esto es importante pero no lo tengo todavía el escáner de profundidad tampoco lo tengo y educación marciana aquí está entonces vamos a eliminar vamos a eliminar este y vamos a poner educación marciana que es importante ¿dónde estaba? es importantísimo la educación marciana y bueno como dije se me está complicando porque no puedo traer gente de de la tierra tanta me faltan muchos ¿cómo se llama? lo que son polímeros electrónica de materiales de esto de maquinaria de pieza maquinaria vamos bien estoy manteniendo porque estoy haciendo 6.5 pero para eso necesito gastar metales necesito gastar para el mantenimiento electrónica y tengo poca la electrónica estoy haciendo 0.9 al día es muy poco es muy poco vale vamos a ir llevando cosas para acá y otra cosa importante es que me estoy haciendo estos almacenamientos de electricidad y lo almacena súper bien uy vamos a llevarnos los hormigones para abajo y esto que está aquí lo vamos a llevar también para abajo porque abajo vamos a meter gente este cohete que viene de la tierra viene para acá porque quiero poner aquí solo traigo un geólogo no tengo más y voy a ponerlo aquí solo traigo un geólogo a ver que trae no dice 12 pasajeros no dice más nada bueno se está complicando esta vez más espera que termine de vaciar viene para acá para vaciar esto rápido he parado solo esta está haciendo gasolina y las he parado las otras grandes de aquí porque tengo demasiada gasolina no combustible mira a ver las baterías estas están completas están perfectas tengo un poco sucio Marte o sea lleno de basura de este escombro más basura normal mira esto está bueno aquí no tanto pero aquí abajo está todo súper sucio mira a ver súper sucio y aquí este este se me quedó súper sucio bueno esta cúpula está lista pero no está funcionando la vamos a dejar así aquí es donde viene ahora la gente por el metal raro que necesito exportar y este se está haciendo para un futuro no muy lejano no muy lejano o sea ya tengo algunas construcciones hechas aquí voy a poner esta la complejo inteligente ok y la universidad también estaría aquí así que vamos a ver cómo vamos a hacer esto que está aquí es un comedor que ya se está haciendo esto es un apartamentos ahora vamos a ir vaciando aquí las cosas hormigón este es hormigón y estos son los los polímeros que tengo poquitos polímeros tengo que pedir la tierra pero no tengo dinero y electrónica va a ser un problema vamos a ver cómo podemos hacer a ver cuánto me sale si pido polímeros 50 y 50 electrónica más de 60 ya digo que no tengo dinero me quedo con 2000 millones muy poco tengo que empezar a hacer dinero ya que mi personal no está por la tarea de hacer mucho electrónica polímeros si estoy haciendo algo no se puede decir que no estoy sacando polímeros pero no son suficientes ya tiene electricidad si quédate quédate perdón este ¿dónde? vale aquí no hay nadie viviendo así que por ahí estamos bien todavía podemos vamos a acercarlo podemos tirar adelante y este de aquí sí que me trae problemas porque aquí viene gente ahora vamos a acercarlo aquí tenemos metales poquitos sí aquí metales pocos vale estas las de parado estas dos de combustible porque tengo demasiado ok este está listo vamos a mandarlo para arriba no tengo más metales que recoger en la tierra en la tierra en Marte por ahora así que nos toca esperar vamos a llevar esto para abajo nos toca esperar los últimos escaneos pues solamente aquí arriba mira aquí arriba hay solamente nos quedan unos subterráneos que es lo que estamos intentando sacar y me gustaría sacar estos bueno poco a poco vamos a ver qué pasa voy a ir avanzando un poquito más y luego volvemos con la con la transmisión vale bueno está por aterrizar este de Marte con pasajeros que es lo que vamos a meter aquí para ver si el geólogo se pone a trabajar aquí vamos a intentarlo y lo vamos a aterrizar no sé si de esta parte da igual que se ponga en el yacimiento o sea es que de verdad a ver dónde lo podemos aterrizar mira aquí arriba y luego viene uno con mercancía este todavía tiene comida y lo estamos tratando de liberar vamos a quitarla de aquí este me gustaría hacerlo pero me hace falta polímeros que no sé dónde están ah ya vienen ya vienen y estos son bueno ya vienen los polímeros esta batería aquí me gustaría tenerla que almacena muchísimo de atómico es atómico iba a decir de atómico es atómico vale vamos a ver cómo está lo de la no se hizo la cosecha y no sé el por qué no sé el por qué pero produce 6.3 al día o sea estoy produciendo comida también hay que hacerlo súper autosuficiente esto vale han llegado y aquí vienen aquí vienen aquí vienen aquí vienen venga metelos dentro y a sacarme esto de aquí aunque sea poco a poco al inicio no importa necesito solo geólogos después solo geólogos ah ya lo tengo puesto mira aquí está vamos a ver 0.6 al día bueno es algo no es mucho pero es algo y este que le falta este que le falta porque no me di cuenta de eso yo van a empezar a trabajar y no tienen trabajo pero tienen vamos es un puesto de trabajo listo este está trabajando qué bueno ya está trabajando poco a poco necesito muchos geólogos vale necesito aquí está el colegio me falta la universidad que luego haré una cúpula para la universidad quizás que son poquitos no aquí está el geólogo cable fault report donde vale pues ahora sí que empezamos a trabajar bien señores hay que empezar a hacer todo perfecto todavía es vale este descarga aquí todo y bueno así vamos a este le falta descargar un poco de comida vamos a descargar aquí y este arriba tiene su propia gasolina para irse aquí está la gasolina se la deberían de llevar colonos que llegan 12 ¿dónde? ah mira que bien vamos vamos para allá a ver si sacamos ya lo de los drones voladores que me interesa este está cargado y vendrá a sacar metales y hay otro por aquí ¿no? otro de metal aquí vale este sigue este descarga es importantísimo pero me estoy quedando sin dinero este geólogo aquí me interesa muchísimo no sé si puedo pasar un geólogo de aquí abajo hasta allá arriba aquí hay seis uno de esto por ejemplo tú tú eres un científico ¿tú qué haces aquí? geólogo geólogo vale geólogo médico ¿qué es este médico aquí? médico debería estar trabajando aquí y aquí está lleno tengo muchos médicos vale no sé si me puedo llevar alguno para acá arriba vamos a intentarlo a ver vamos a intentarlo yo no lo sé yo no lo sé a ver esto es una especialización tienda de comestible vale comedor comedor tienda de comestible fábrica de polímeros metales raros comestible comedor comedor todos están trabajando vale perfecto todos están trabajando perfecto pero me hace falta más gente aquí me he traído el otro para acá ¿se ha venido o no? no no se viene así no se viene así suele funcionar pero no tan lejos creo no tan lejos pero es interesante saber que aquí el médico se ha ido este no pertenece a esto pero bueno vamos a traer más gente de la tierra para ponerlos a trabajar a ver si podemos montánicos tres dos oficiales todavía no aunque 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 no está de más serían doce de los cuales dos cinco pues no sé qué hacer porque botánicos van a estar ah mira si me traigo estos botánicos déjame ver una cosa a ver déjame ver una cosa aquí cuánta capacidad hay está vacío es que solo es esa de vivienda catorce de catorce no hay más y esta sí que tiene más residencia vacante de dos y podría poner aquí los botánicos a trabajar y me generarían comida tengo mucha pero hay que generar mucha comida a ver pasajeros si me traigo solo solo me voy a traer dos botánicos no tengo más opciones venga lanzar y los voy a traer los voy a poner aquí a trabajar lo que pasa es que a ver no sé si pueden vivir allí si no van a trabajar allí a ver este ingeniero ¿dónde trabaja? fábrica electrónica perfecto oficial tienda de comestible tienda de comestible hay dos trabajando la tienda de comestible ok enfermería tengo dos central de seguridad tengo tres ya que tengo siete y me están produciendo los polímeros perfecto vale vamos a ver ¿dónde está? había otro ¿dónde puedo producir comida? a ver a ver a ver a ver la granja hidropónica ocupa mucho y ya tengo esto petado ¿eh? no entra si entra perfecto aquí lo vamos a meter a los botánicos que vienen solo dos pero bueno viene ya el de mercancía con poca vamos a decirle que aterrice aquí aquí este ya le falta poco para irse y bueno gente voy avanzando así poquito a poquito un vídeo súper corto pero veis como estoy haciendo las cosas ya se va a activar me imagino que ya se va para activarse este ah no todavía falta este y ya tendría los robots voladores que ahí sí me consume mucha gasolina bueno lo dejo hasta aquí espero que te haya gustado dale like comentalo compártelo suscríbete besito cuídate y en el próximo vídeo un poquito más de temarte a ver cómo va esta colonia para que me vaya bien por cierto estaba pensando yo antes de irme si me viene una tormenta de meteoritos me puede traer cosas muy malas que me destruye cosas en las cuales no tengo suficiente material para reparar pero por otro lado hay cosas buenas que me deja metales señores este cohete se va y con este cohete que se va a la tierra despedimos este gameplay besitos hasta la próxima chao Anomaly Analyzed